Me estoy muriendo Como si al verte te arreglabas Te arreglabas Que maldice Que no pudiste Perdóname Que maldice Que me malas Por la muerte Tú eres pa' mí Por tu culpa Por tu culpa Si me engañabas Con tu labio Te arreglabas Te arreglabas Te arreglabas Que mala forma De pegarle A un corazón Pero que mala forma De pegarle A un corazón A un corazón A un corazón A un corazón Y... Tú que te rías El rey de todo el mundo ¿Cómo dice la rega? Y tú que nunca fuiste Capaz de perdonar El rey de espionado De todo perdías Hoy imploras cariño ¿A dónde está el orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido Bendiga nuestra verdad Y es que no es lo mismo Amar que ser amado Hoy que estás acabado En la primavera 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 Antes de un gran amor, la vida es la rueda en que apestamos todos. Y a ti te voy a acabar, y a ti te voy a quedar, pero di tu buena suerte, y a ti te voy a acabar, y a ti te voy a acabar, y a ti te voy a acabar. Y a ti te voy a acabar, y a ti te voy a acabar. Y a ti te voy a acabar, y a ti te voy a acabar. Y a ti te voy a acabar, y a ti te voy a acabar, y a ti te voy a acabar. Y a ti te voy a acabar, y a ti te voy a acabar, y a ti te voy a acabar. Y a ti te voy a acabar, y a ti te voy a acabar. Y a ti te voy a acabar, y a ti te voy a acabar. Y a ti te voy a acabar, y a ti te voy a acabar. Y a ti te voy a acabar, y a ti te voy a acabar. Y a ti te voy a acabar, y a ti te voy a acabar. Y a ti te voy a acabar, y a ti te voy a acabar. Y a ti te voy a acabar, y a ti te voy a acabar. Y a ti te voy a acabar, y a ti te voy a acabar. ¡Muchas gracias!